Ven, ven a mi lado Ya no puedo soportar más soledad Extraño tu figurita Si no vienes ya muy pronto moriré Y el tiempo pasará Y en tu olvidarme a mí Ya no resistas más Que bien sé que en tu corazón tengo lugar Siempre serás la dueña de mí Y tu corazón será solo para mí Y el tiempo pasará Y en tu olvidarme a mí Ya no resistas más Que bien sé que en tu corazón tengo lugar Que bien sé que en tu corazón tengo lugar Que bien sé que en tu corazón tengo lugar Que bien sé que en tu corazón tengo lugar Que bien sé que en tu corazón tengo lugar Que bien sé que en tu corazón tengo lugar Que bien sé que en tu corazón tengo lugar Que bien sé que en tu corazón tengo lugar ¡Gracias!